... ... ¿Podemos hablar sobre la ley de los boteferros? ¿Qué pasa, ley? La ley de los boteferros, acá no hay forma. ¿Hay forma hace cuatro años que usted se... No hay forma y todos los días delitos más graves, más duros, donde la gente va a atacar a los turistas, a la salida de los shopping? Me parece que, bueno, por lo menos pongamos en discusión algo que nos dé una base para mejorar la calidad, la seguridad, el instrumento que se está utilizando para muchos robos en la Ciudad de Buenos Aires, que es una moto. Yo estoy utilizando instrumentos, proponiendo instrumentos que se usan en otras partes del mundo para combatirlo. Si hay un instrumento superador, no lo acepto como discusión. Creo que la dirigencia no se puede quedar con vasos cruzados, mientras vemos hasta como alguien con una GoPro nos firma como lo roban. Me parece que debe haber un rápido accionar de la legislatura y la responsabilidad que tenemos de dirigentes políticos es principalmente la de sancionar leyes que sean aplicables y que le mejoren la calidad de vida a la gente.